Buenos días, soy David Sánchez, director de Industria y Movilidad de Tecnalia. Nos encontramos en la Bienal de la Máquina y Herramienta, en una edición especial, después de cuatro años en los que no ha habido edición, y donde por primera vez, fruto de la colaboración estructural con más de 60 clientes, traemos una propuesta, integrando soluciones industriales reales, que representan nuestra visión de la empresa industrial del futuro, que incorpora un taller con diferentes medios de producción que trabajan de una manera coordinada y flexible, compartiendo tareas y haciendo acciones individuales, y que permiten abordar procesos de producción de demandas con productos muy personalizados y de una manera muy variada y flexible, representando el concepto de producción fluida. Pero no solo es un taller de producción una empresa del futuro, una empresa del futuro es aquella que tiene un servicio extendido de relación con los clientes, aprovechando las capacidades inmersivas disponibles hoy en día, para dar un soporte mejor y activar lo que van a ser los nuevos modelos de relación con el cliente, basados en servitización, en el consumo de los productos de una empresa industrial. Por supuesto, darle importancia a un departamento de innovación fuerte, donde como elemento singular traemos un robot cuadrúpedo, como elemento disruptivo, y que se irá incorporando cada vez más con los diferentes medios de producción, que ya estamos representando aquí, con casos reales. Y, por supuesto, el elemento central principal, que es el digital brain, de lo que representa la empresa industrial, donde en términos de monitorización, en términos de predicción, en términos de maximización de la eficiencia global de la factoría, es el elemento que, basado en la inteligencia del dato, maximiza en términos de impacto todos los indicadores globales de la compañía. Gracias.